hola qué tal estamos un nuevo vídeo de rodri criptos y nfts y el día de hoy vamos a hablar ya sobre oportunities nfts la colección que hemos estado trabajando los voy a contar detalles de la colección que es lo que queremos lograr y bueno un poco un poco de todo para que la tengan clara con el proyecto sin embargo antes de empezar como siempre les voy a decir que pues vayan al youtube que se suscriban nos dejen un comentario un like un thumbs up no un like por así decirlo y hemos subido el tercer vídeo sobre el blog de mi camino a mi camino hacia crear una colección de nfts el último vídeo tiene que ver con discord no porque discord para crear comunidad un poco de cómo es que funciona discord y pues nada los invito a que lo vean porque mucha gente pues dice pero por qué discord es un trámite tener el lab hay un montón de canales etcétera créanme que yo me sentí igual hasta que entré al mundo los nfts y realmente empieza a saberle el valor de estas comunidades realmente es un espacio que permite que se cree en estas comunidades a diferencia de otras redes sociales así que sin más empecemos con este vídeo y oportunidades nfts qué es lo que hemos querido hacer con esta colección ya nuestra misión siempre ha sido la de crear más y mejores oportunidades para el talento en la talento que pues busca estar enfocado en evidentemente el espacio creativo no el espacio de un poco de los artistas ya lo he dicho muchas veces ya sean diseñadores grafiteros pintores músicos fotógrafos etcétera y por otro lado en la gente desarrollada al mundo de la tecnología no al mundo los productos tecnológicos ya sean product owners project managers gente que sepa sobre metodologías metodologías ágiles gente de producto gente desarrolladores gente de data de community building etcétera cómo es que queremos o cómo es que pensamos que podemos cumplir con esa misión básicamente estamos ofreciendo tres cosas por así decirlo y pues nada vamos por la página mientras les voy contando y les voy contando cuáles son esas principales cosas entonces que es oportunities es la primera colección de nfts detrás de viplab viplab es una marca que estamos creando con el equipo para construir diferentes negocios alrededor del mundo cripto como un venture builder por así decirlo como un espacio de creación de ideas y posteriormente de negocios del cual oportunities es el primero porque oportunities nfts es un proyecto es una empresa que está buscando socios lo que está buscando inversionistas en los cuales les va a reedituar un beneficio nosotros no hemos buscado hacer el típico proyecto de de profile picture donde una cara bonita un diseño bonito y ya y queremos comunidad alrededor de eso sino estamos tratando de crear un producto un servicio en el cual vender los nfts es nuestra manera de seguir pues dándole vida a este proyecto que ya empezamos a trabajar y donde esos inversionistas son nuestros socios no son como nuestros stakeholders nuestros accionistas y nosotros vamos a reedituar le beneficios conforme este producto vaya captando pues clientes por así decirlo entonces es la primera colección producida por viplab ya tener un nft de oportunities que es lo que te va a dar cuál es la principal utilidad te dar un porcentaje de los beneficios no del revenue de los ingresos de las ganancias en verdad no del profit de las ganancias generadas por el nft launchpad que estamos construyendo que es un nft launchpad es es una plataforma que le da la oportunidad a cualquier creador de lanzar su colección de nfts de una manera muy amiable y sin saber mucho código ya eso que quiere decir es que cualquiera va a poder crear sus nfts a través de la plataforma vamos a tener diferentes funcionalidades que ahora los voy a contar sin embargo ese es sólo el primer paso no si es que tú eres un artista vas a poder armar tus nfts acá después evidentemente pues tienes que marquetear los tienes que venderlos no si es que eres un proyecto que quiere ofrecer algo más vas a poder crear tus nfts acá pero después evidentemente tienes que tiene que encargarse de su propuesta de valor y lo que quieran ofrecer no nosotros somos un servicio más o sea como decía en algún momento con algunos vídeos anteriores es buscamos ser como no sé como un software as a service no como no sé como un shopify para crear webs el nuestro va a ser una plataforma para crear colecciones proyectos de nfts no para convertir algo en un en un nft entonces vamos a pues generar ingresos no porque si es que viene una colección o bien un proyecto viene un artista no puede generar su colección con nosotros y de la venta de esa colección nosotros cobraremos un porcentaje como cualquier servicio como cualquier producto o servicio y ese porcentaje era una parte del equipo de oportunidades y una parte a los holders de oportunidades nfts además de algunos perks exclusivos no como que puedan acceder de manera temprana a estos proyectos a través de los famosos white list o que si es que ustedes son también creadores que quieren lanzar su colección puedan obtener descuentos sobre la tarifa que nosotros le cobramos por este por esta plataforma no entonces nosotros imagínese cobramos 20 por ciento y tú eres dueño de cuatro oportunidades nfts pues te podemos hacer un descuento de 10 por ciento para el uso de la plataforma que es mucho dinero dependiendo del tamaño de colección que se vaya a lanzar el launchpad está enfocado en el mercado latinoamericano porque es un mercado que es evidentemente más cercano a el equipo y una de las razones este no es el primer launchpad que existe evidentemente en el mundo cripto ya pero lo que pasa con los otros launchpads es que son launchpads pues genéricos y globales por así decirlo no o sea atienden a todos y por ende como que no tienen alguna diferenciación para para con cierto segmento de mercado no entonces yo creo que están buenos evidentemente y funcionan pero siempre hay espacio para tratar de agarrar un espacio del mercado no desatendido queremos nosotros y enfocarnos en darle lo que exactamente ellos necesitan entonces nos estamos enfocando obviamente en el espacio de la tam que creemos que es un sector que está pues como decía no mal representado y desatendido en este mundo cripto y nfts y parte de esta misión que aparte o sea vamos evidentemente vamos a hacer una for profit no somos una compañía que busca generar ingresos de ese servicio pero creemos que estamos generando un impacto interesante porque nos estamos enfocando en traer gente que no estaba en el mundo cripto que no tenía acceso al mundo cripto educarlos y ayudarlos a lanzar sus colecciones en el mundo cripto entonces queremos que por ahí estamos logrando un impacto pues positivo y hemos hablado con muchos artistas con muchas personas que están pensando en proyectos que de alguna u otra manera la tendrían creo bastante más difícil si no fuera a existir un producto como este creo que es mucho más cercano cuando inclusive podemos hablar en el mismo idioma en el sentido de una empresa colombiana que quiere lanzar pues se puede contactar con nosotros y creo que la relación va a ser mucho más cercana que lo hagan con el Launchpad de Magic Event que es un marketplace de Solana que atiende a todos por igual y para ello como estamos pensando en introducir más gente a este espacio de cripto y nfts todo lo que hagamos va a tener una mirada muy de educación de educación en tecnología, de educación en cripto, de educación en nfts y es por eso que tenemos unas iniciativas sociales hoy educativas muy chéveres y que buscan convertirse en el roadmap 2.0 de todo el proyecto más adelante también les cuento esto entonces van a ser 6.000 Waris nuestro personaje se llama Wari son 6.000 Waris que han sido generados algorítmicamente nos sacó un código Fiasco, nuestro artista nos ayudó diseñando más de 120 atributos y ya con código creamos versiones únicas de este Wari el número 6.000 sigue definiéndose porque hay muchas variables detrás del 6.000 entonces estamos todavía dando vueltas, estamos recibiendo feedback y creo que el número final se decidirá al final pero si es que se llega a cambiar ese 6.000 lo más probablemente es que sea un poco hacia abajo hacia los 5.000 y sobre todo porque si es que nosotros vamos a tener 6.000 accionistas es diferente tener 6.000 accionistas que 5.000 cuando parte de tu utilidad es darles este revenue share porque si nosotros generamos 100 dólares repartir esos 100 dólares entre 6.000 o sea es diferente a repartir 100.000 dólares entre 5.000 cada semana entonces estamos viendo que nos conviene si realmente tener más accionistas hacer un poco más pequeño y más tight como que más exclusivo estamos en esas discusiones todavía pero es algo que se tomará una semana antes ya de la fecha oficial del mint como digo yo sigo recibiendo feedback de advisors, de asesores de gente metida en este espacio y bueno estamos con eso por otro lado como decía ya el artista es fiasco creo que ya lo he mencionado antes ya si es que me siguen por alguna red social ya deberían conocerlo porque he compartido creo que a nivel de arte estamos más que top con con lo que hemos podido crear con lo que ha podido crear Fiasco y bueno pues nada los waris están creo que de puta madre que es un poco para resumir un poco la propuesta pues nada es un community owned project porque al final ese revenue share va para la comunidad la gente va a tener la opción de tener acceso a talento latino que como digo sigue siendo un sector mal representado entre todo el mundo cripto no digo que no hayan artistas latinos en el mundo cripto los hay pero estoy seguro que son una minoría eso lo tengo clarísimo después tenemos iniciativas sociales que les voy a contar que están de puta madre que hoy día están más por el lado de la donación una de ellas pero apuntamos a que se vuelvan también sostenibles y apuntamos a que se vuelvan el segundo la segunda fuente de ingresos de esta de esta compañía de este proyecto que también ahora apenas llegamos a eso se los cuento después Opportunities no se va a quedar acá como yo ya estamos pensando en un roadmap 2.0 con otra fuente de ingreso con otro modelo de negocio etcétera y seguiremos pues avanzando evidentemente los que compren un Wari los que compren un un NFT de Opportunities pues tendrán un acceso como privilegiado un early access a todo lo que hagamos y definitivamente pues serán las personas en las que pensemos más como retribuirles el valor principalmente a ellos que han sido las primeras personas que confíen en nosotros entonces te dará acceso a todo lo que haga Opportunities más adelante y finalmente queremos darles como que todos los derechos los todo el IP como que la propiedad intelectual de los Wari a la gente para que la gente pueda con su Wari hacer lo que sea evidentemente evidentemente mientras sea positivo pudo utilizarlos para Merch lanzar una marca alrededor de su Wari obviamente usarlo de Profile Picture etcétera etcétera porque al final creemos que si es que los que nos compren los NFTs van a ser nuestros socios mientras ellos más utilicen los Wari más nos vamos a beneficiar nosotros y más se van a beneficiar ellos creo que esto al final es una relación de win-win o de lose-lose si nos va mal a nosotros les va mal a ellos si nos va bien a nosotros les va bien a ellos si les va bien a ellos nos va bien a nosotros entonces creo que es por ambas partes ¿no? el roadmap versión 1.0 ¿ya? esto siempre es algo que también mencionaba ¿no? en el mundo cripto que iba a avanzar tan rápido les juro que las cosas acá en lo que funciona hoy tres semanas después ya no funciona o dos semanas después ya no funciona es así de rápido entonces hemos hecho un roadmap por los primeros tres meses ¿no? y después ya tenemos en la cabeza el roadmap 2.0 que no voy a revelar hoy obviamente nos faltan definir cosas pero el foco inicial son estos tres primeros meses que arrancan desde que hacemos el mint ¿no? entonces estamos apuntando a un mint hacia quincena de marzo evidentemente apenas logremos el sold out estarán disponibles en Magic, Eden y en Solanart como mercado secundario por si alguien quiere comprar más o vender el suyo inmediatamente después empezaremos la donación de las becas ya que tenemos estas becas de computer science y el concurso de arte que estamos haciendo que el detalle de eso estaba acá abajito cuando oímos eso se los cuento con detalle ¿no? la idea es ser lo más transparente posible a través del Discord con lo que hagamos con lo que se dona, etc. de hecho por ahí me recomendaron oye que las donaciones queden grabadas en el blockchain que me parece cool y que bueno eso es lo que tendremos que ver con nuestros partners a ver si le hacen recibir las donaciones en cripto que es un tema que también estamos viendo estamos viendo también la posibilidad de que a los que realmente les gusta el arte y quieren tener una pieza física de su Wari puedan pagar un extra para nosotros enviarles una impresión de alta calidad firmada por Fiasco a cualquier parte del mundo después lanzaremos haremos el lanzamiento oficial del Launchpad donde como dije nuestros holders tendrán acceso a ciertos perks ciertos features interesantes y en paralelo empezaremos a construir nuestras capacidades educativas de E-Tech en Crypto y Web.3 más cerrar algunos partnerships que ya estamos viendo que todo esto está pensado en el roadmap 2.0 del proyecto entonces la parte 1 como les dije tiene 3 partes la primera es lanzar el Launchpad y que esto está operando la segunda son las iniciativas sociales que les voy a contar en un momento y lo tercero evidentemente pues es el arte y la comunidad que estamos generando alrededor de toda esta misión ya después pues pasamos a la versión 2.0 nuestras iniciativas sociales donaremos el 15% de la venta inicial en estas becas de Computer Science hemos hecho una alianza con Crack.cold que es una empresa increíble que se dedica a dar cursos de tecnología a niños de entre 3-4 años hasta los 15-16 años y digo increíble porque tienen una visión súper clara que es la de empoderar como a las juventudes también latinas en temas de tecnología ¿no? entonces hoy arrancamos con donaciones pero la versión 2 del roadmap está pensada en que esto no sean donaciones porque las donaciones suelen ser insostenibles porque las basarnos solamente en donaciones suele ser no tan appealing a un inversionista entonces estamos buscando que las donaciones se conviertan en un modelo de negocio sostenible que genere ingresos y que pueda sostenerse y generar pues obviamente revenue para el equipo y para nuestros holders y lo segundo es la competencia de arte la idea no es ya estamos trabajando en las bases del concurso vamos a lanzar un proyecto de arte donde puedan participar como siempre digo artistas de todo tipo donde nada el ganador se llevará un premio monetario de lanzar su colección de nfts con nosotros y la idea es que esto sea sostenible porque a nosotros ayudarlo a lanzar su colección de nfts también cobraremos un fee y la idea es que ese fee sirva para lanzar la siguiente colección y la siguiente colección perdón y el siguiente concurso y el siguiente concurso y así entonces nada yo creo que con estas dos estamos también cumpliendo esto de dar más oportunidades porque acá no estamos vamos a targetear con las becas vamos a targetear niños de cuarto, quinto, secundaria con la idea de darles una idea de lo que el mundo de la tecnología puede hacer y si es que realmente logramos que el 10% de los niños que lleven estas becas o el 15% de los niños o el 20% de los niños se decidan por estudiar una carrera relacionada a la tecnología yo creo que el objetivo va a estar más que cumplido hacia el futuro y esto bueno después conectará con el roadmap 2.0 pero no vamos a hablar de eso hoy y con la colección igual la idea es dar exposición dar alcance cuando hablábamos hemos entrevistado un montón de artistas y gente relacionada al mundo del arte y uno de los grandes problemas que nos decían que se sufría en Latinoamérica era justamente acceso y alcance a mercados internacionales a gente que les compre sus obras gente que valore sus obras entonces con esto al final queremos lograr darles ese alcance porque estamos creando una comunidad que no es necesariamente una comunidad latina la que nos va a comprar es una comunidad del mundo cripto del mundo NFT que viene de todos lados del mundo entonces la idea es justamente que al final nosotros ayudemos a esta persona o a este grupo de personas a este artista a lanzar su colección y a venderla en estos en este mundo cripto que es un mundo pues totalmente globalizado dándoles alcance oportunidad de entrar a este nuevo mundo evidentemente y unos buenos ingresos él es fiasco ya como dije ya lo hemos mencionado su historia es creo representa un poco todo lo que queremos lograr él es un artista autodidacta aprendió solo a dibujar a pintar a diseñar a grafitear etcétera mientras que en paralelo en verdad hizo por mucho tiempo un poco de mil oficios un montón de trabajos diferentes mientras iba logrando un nombre en este mundo del arte en Perú después bueno tenemos el tema de la rareza como les dije hemos utilizado más de 120 atributos posibles y hay atributos que son comunes hay raros los super raros los legendarios la tabla de los atributos y cuáles son los raros cuáles no son los raros saldrá apenas lancemos la colección apenas hagamos el sold out podrán ver acá qué tan raro es Uwari y evidentemente después lo podrán ver en discord y en las páginas webs que se dedican a este tema de las rarezas Powered by Biblab ya les dije esto busca ser un venture builder de negocios cripto entonces este es el primero que tenemos en mente que estamos desarrollando pero pues las ideas son interminables lo que falta creo que es horas al día lo que falta son más manos lo que falta son recursos para poder ejecutar todo entonces estamos empezando con opportunities y después seguimos con otras cosas que tenemos en la cabeza el equipo ya es un equipo amplio ya estoy yo liderando el programa esta fiasco obviamente como nuestro artista está mi hermano Roberto que tiene mucha experiencia en el mundo de las finanzas y de estrategia que yo creo que va a ser muy valioso cuando ya esta plataforma también esté andando y sea una empresa operativa ¿no? tenemos a Edu que es nuestro Tech Lead él aparte dirige a dos personas de su equipo en tecnología ¿no? con Edu también somos socios en la escuela de AXI entonces hay mucha o sea hay mucha química ahí y realmente la relación hasta ahora ha sido increíble después también tenemos a Moy que es nuestro advisor en tech tiene más de 6 años de experiencia en blockchain en arquitectura blockchain y hoy está como advisor ¿no? nos está dando justamente nos está dando la experiencia que necesitábamos con algunas con algunas decisiones que se tiene que ir tomando en este mundo después tenemos a José que es nuestro social lead y bueno tiene una empresa tiene un trabajo perdón una empresa reconocida que es el que se carga toda la parte social y tiene su podcast también de temas sociales entonces hace mucho sentido tener este perfil sobre todo porque gran parte de lo que queremos hacer es generar impacto también es una empresa que quiere generar dinero pero quiere generar impacto ¿no? y balancear esas dos esas dos fuerzas ¿no? después tenemos a Manu que es nuestro community manager food blogger tiktoker tiene más de 100.000 seguidores en tiktok un crack y tiktok que es nuestro UX y UI designer y lo que evidentemente nos falta que vamos a obviamente a reventar apenas hagamos la venta es potenciar y hacer aún más grande el equipo de tecnología ¿no? porque al final con el equipo actual la plataforma se va a poder lanzar en x semanas pues si contratamos más manos se podrá lanzar en la mitad de esa semana es así de simple ¿no? igual esta es una empresa esta es una startup y como startup vamos a lanzar la plataforma en MVP y vamos a ir añadiendo features constantemente ¿no? o sea acá no queremos esperar tener la super plataforma lista sino queremos realmente lanzarla lo antes posible con funcionalidades básicas ir construyendo sobre esas funcionalidades básicas y también vamos a empezar a incubar y ya a lanzar proyectos powered by opportunities así la plataforma no esté 100% lista y hacerlo más en una forma manual lo vamos a empezar a hacer casi que de inmediato después del lanzamiento yo diría que unas dos semanas para ordenar cosas y después empezar ya a lanzar proyectos powered by nuestro launchpad así no esté todavía al 100% la plataforma porque sabemos que la gente que compra un NFT está esperando ver resultados rápido ¿no? la prioridad va a ser esa ¿no? será empezar a incubar proyectos mientras cerramos la plataforma y una vez que tengamos cerrada la plataforma y operativa evidentemente pues la velocidad y la cantidad de proyectos que podamos incubar será bastante más rápida ¿no? y bueno y acá un pequeño fact típico ¿no? entonces yo creo que el proyecto está súper claro como siempre los invito a que nos sigan en Twitter ya que nos sigan en Discord también Discord es donde la magia sucede ya lo expliqué en el video anterior es difícil andar en Discord todo el rato pero pues es la manera de generar comunidad ¿no? en lo que me he enfocado en este video está siendo grabado 10 días después del lanzamiento de las redes sociales un poco menos pero lo que nos queremos lo que nos hemos estado enfocando en este tiempo es en construir comunidad primero invitando proyectos ya establecidos y realmente siendo honestos con ellos ¿no? como que esta es nuestra propuesta de valor esto es lo que queremos hacer si les gusta unanse al Discord y les podemos dar whitelist a los que quieren ¿no? si no les gusta pues no pasa nada agradeceríamos que nos des feedback simplemente ¿no? y ya estamos entrando ahora en la etapa en la que ya hemos hecho un montón de partnerships ya tenemos una buena cantidad de gente tenemos como 1.600 espero 1.500 perdón aunque eso a veces se demora un poco en actualizar pero bueno 1.500 no creo que hayamos llegado a 1.600 tan rápido mientras grabamos el video y lo que vamos a empezar ahora es ahora ya crear la comunidad dentro en el sentido de hacer dinámicas concursos nochejuegos pod amas ¿no? para para resolver dudas etc ¿no? y ahora nos falta empezar a generar ese tipo de interacción con la comunidad y bueno nada vamos a ver dónde estamos pues en quincena de marzo con el proyecto con cuánta gente hemos logrado meter la comunidad cuánta gente tenemos en el whitelist etc y pues nada eso creo que es un poco el proyecto hasta ahora ¿no? entonces nada síganos en twitter metanse al discord también en en el canal de roderickryptosineftish también cualquier duda pregunta comentario feedback 100% pues disponible para que me escriban y lo conversemos así que eso ha sido todo hasta la próxima espero que les haya gustado el video nos vemos la próxima semana la tremenda y otra hola we all we ¡Suscríbete!